El dispositivo de salud mental del taller funciona de la siguiente manera. Es la resocialización de los pacientes para que recuperen su autonomía a partir de la socialización, el vínculo y el trabajo productivo. Entonces en este taller había tres sectores, herrería, carpintería y pintura, donde se hacían muebles para los hospitales, lo que nosotros llamamos romeluz, que es un ropero para poner en los sectores, en los pabellones, muebles de todo tipo, mesas, sillas, herrería. Es decir, era un taller que se complementaba, se hacían las tres tareas para tener eso, para después derivarlo a los hospitales. Era un taller protegido, intrahospitalario, y hoy esto no existe más. Ustedes pueden ver lo que ha dejado la política de salud pública de Macri es esto. Racional, ¿qué pasó acá? Nosotros estamos todos los días con los pacientes y les tratamos de explicar. Yo les contaba el otro día a un paciente mínimamente, sin entrar en el delante de lo que había pasado, y el paciente en un momento se queda callado, como reflexionando, y después me dicen el loco que soy yo. Los pacientes quedaron, pero con una cosa depresiva, de tristeza, de un dolor, y además porque nosotros, como todos los trabajadores de la salud mental, tenemos un vínculo objetivo, pero de mucho acercamiento, de mucho trabajo, porque ese es nuestro compromiso en la tarea. Es decir, sanar a las personas, ese es el compromiso que tenemos nosotros. Nosotros hemos planteado la reconstrucción de este taller. Hay ya un proyecto de ley que fue representado ahora por el legislador Pablo Ferreira, que había sido presentado por Delia Bisuti, y nosotros insistimos, Sorín nos dio una mano para hacer un nuevo plano del taller, lo presentamos en la legislatura, y vamos a seguir insistiendo con la reconstrucción de este espacio, porque nos parece a nosotros que es un espacio necesario, y además que lo sentimos, este taller tenía no menos de 20 años. El hecho de que ahora el gobierno trasladó alguna de sus oficinas y ministerios aquí cerquita, en Parque Patricios, en el lugar donde se iba a hacer el Banco Ciudad, a un costo de alquiler muy alto y con ciertos intercambios que desconocemos, creemos que la idea de utilizar este predio, que sigue estando bajo tutela porque es patrimonio histórico nacional, ellos consideran que es un terreno aledaño al Borda, y eso sigue con una cautelar, lo cual quiere decir que si se levanta la cautelar, ellos van a considerar que están en condiciones de realizar alguna, es decir, trasladar a alguna otra oficina de algún ministerio. ¡Gracias!